Avancemos hacia el objetivo Veo un hostil Es hora de cubrirme estas vueltas Somos un objetivo de estar aquí Ha chorrado un montón de gente ¡Ustedes marica! Veo un hostil Los refuerzos están en ca- ¡No moritos, son dos! ¡Contacto! ¡Cuáles, cuáles! Vivo aquí Está arriba de nosotros Está arriba, están abajo Está ahí un equipo completo abajo Se despliró el piso ¡En el grupo entrando en el área! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás! ¡No perro, matalo! ¡No, al lado mío! ¡No, pero ese perro como apareció ahí huevón! ¡No sé, marica! ¡No, no sé venir ahí atrás mío huevón! ¡No, no sé venir ahí atrás mío huevón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Enemigo entrando en el área! Está tratando de entrar por las ventanas Está entrando... ¡Está entrando por las ventanas! ¡No, no, no! ¡Enemigo activo! ¡El gas se está aproximando! ¡Muerto! ¡El esse equipo abajo! ¡No,その abajo! Subí, subí, subí Muerto ese perro ¡Remátamelo! No tengo más balas de su fusil Aguantalo Pero que Lo mate Si huevon Ay fue puta no tenia una bala huevon literal Tenia una coche de bala Si No marica pero se lo juro Le iba a disparar huevon Y nos cae en cuenta que tenia una bala Cuando tenia bien sacado en la vida Ya lo me salio uno de frente No como cae esa vaina allá arriba en la prisión Ay dios mio que vida tan triste Que vida Ah no mentira no cayo en la prisión Cayo abajito friquito a una Dale 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 friquito Ay dios mio que vida tan triste Es otra oportunidad para marcarlo No hay nada abajo No marica preciso huevon Ay fue madre es que caigo y me mata ese perro Es que es bien chochón Solo quedan 25 No se lleva marica paz Porque llevo las putas bala tambien No 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 Oooo Que mentira Cojo paca No Ya me conecto Es que mire mi directo cerdo Estoy indignado, estoy indignado Así tenemos grasa para la cara Llegamos, llevamos No creo que me están llamando ¡Ahhh chupala! ¡Ay marido! Vamos a hacerle una Cuidado para irte de dos No marido, es lo peor de todos Tenemos gente re cerca Marica, pahala y viene la zona No me llegó la zona Rápido, rápido, rápido Cogí una acá y la otra No bajamos ¡Deja de alegar! ¡Qué pirobo! Chuce piro, te perdemos la familia ya A ver que no tengo ni una placa Yo no sé por qué, siempre en la final Ni en este tipo de placa Por ahí Una Ahora tío, una ya Muerto Me lo veo, me lo veo, me lo veo Me lo veo, me lo veo Subo para acá Marica, baila chico Tengo, ya tengo placas weón Aquí, está aquí Sí Enemigo avistado Por acá Reunámonos ahí Veinticinco metros, lo tenemos aquí Sí, sí, ahí está Seguida uno, aquí Marica, ahí viene, aquí viene, aquí viene Te conoces, ojo que hay más gente a la derecha, peón Aquí Aquí Ahí hay dos En mi marca de violeta hay dos Un loco, se tiraron un globo, tiraron un globo No, aquí te hubo una placa No, 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 no No, 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 no No, no Tenemos globo, muchachos Nos botamos en globo la chimba Pasa, torre Madre que yo, perre Espera, espera, espera que caiga el ese ¡Andre! Hay una arriba, a dos Ojo arriba, a nosotros, Michael, Michael ¡No, Dios mío! ¡Me están disparando! Se bajo Aquí viene, aquí viene, mira ¡Recargo, arma, recargo, arma! ¡Por ahí! Dime, no es mal, weón, no vi ese man ¡Enemigo avisado! Ahí atrás están reviviendo, mi marca azul, eh, violeta, están reviviendo a uno ¡R, le quité la placa! ¡No, Dios mío! ¡Vano, ahí fue Michael! ¡Estoy reviviendo a uno, ahí! ¡Michael, Michael, Michael! ¡Ah! ¡Qué buen! ¡Vean Michael que va evitando! ¡Jejeje! ¡El objetivo de recompensa abatido! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!